Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hacer esta estructura para dar soporte a nuestras ollas para hacer cerveza fresana. Os voy a explicar un poquito la estructura y luego vemos el vídeo de cómo hacerlo. Aquí, esto es la olla para el hervido de la cerveza y le hemos colocado unos quemadores. Estos quemadores de aquí, que lo que hemos hecho ha sido comprar cuatro quemadores, poder lograr quitarle la estructura que es esta de la cerveza. Los quemadores de aquí y colocarlos aquí. Esta es la olla de macerado, que también le hemos puesto un soporte para un quemador, que es un quemador de la tortilla normal y corriente. Aquí está, que es este de aquí, que simplemente le hemos puesto un soporte para que pueda ser disfrutado, ya que no necesitamos mucha potencia para el macerado. ¿Ves? Se queda ahí. Y se puede quitar, no está fijo. Y una olla para tener agua caliente. Esta olla lleva en su interior dos resistencias para calentar el agua. Ahora os enseño, las podéis ver. Vale. Simplemente es para que os aves un poquito la idea. Aquí está la bomba para nuestra cerveza, que le hemos puesto dos tornillos para que meternos aquí y se nos quede la bomba. Si nos quede fija, el enfriador de placas, que es el que hemos hecho lo mismo, hemos construido unos pequeños soportes para que no se salga y no se caiga. Ahora, la escritura la hemos hecho con cuadradillo de acero inoxidable de 30 por 30 por pared de 2 milímetros y luego también hemos empleado para las cosas que tengan que soportar menos fuerza, un perfil de acero inoxidable, que es este de aquí. O el que soporta las ollas en un de 2,5 por 2,5, o sea 25 por 25 por un milímetro y medio de grosor. Bueno, vemos cómo lo hacemos después de la intro. ¡Adelante! Este es el croquis de la estructura que vamos a hacer. Las líneas gordas es el cuadradillo y las líneas finas es el perfil en un. También se ven los quemadores que son los círculos. En la empresa donde compramos el acero inoxidable nos dejaron esta sierra. Así, los cortamos ahí mismo y pudimos llevárnoslo ya cortados en el coche. Ahora, soldaremos los perfiles con soldadura de arco. Nos ayudamos de escuadras, pero hay que tener en cuenta que si son escuadras magnéticas no se nos pegarán, ya que el acero inoxidable no lo atraen los imanes. Primero, puntearemos con la soldadura para después echar los cordones ya fuertes. También quitaremos la escoria con la piqueta y puliremos las soldaduras con la radial. Tenemos que tener cuidado al soldar, no hagamos agujeros con el electrodo, ya que los perfiles al ser finos se pueden llegar a fundir y hacer un agujero. En ese caso, tendríamos que taparlo dándole puntos, esperando que se enfríe y volviendo a dar puntos. Los perfiles en U de 25 por 25 nos vienen pulidos y nos vienen con un plástico protector. Vamos a ponerle cuatro quemadores como este. Sacaremos el quemador de la estructura y lo atornillaremos a estos soportes que nos hemos construido que los vamos a soldar en nuestra estructura. También le vamos a construir un soporte para la parte de atrás. A los soportes de delante va atornillado y a los soportes de atrás simplemente va apoyado. Los uniremos a un regulador para conectarlo a la botella de propano empleando tres test, abrazaderas y tubo para gas. El tubo lo sujetaremos a la estructura mediante bridas. Estos quemadores tienen 8,5 kilovatios cada uno y hacen un total de 34 kilovatios. Aunque eso es el valor nominal y si lo subimos como en el vídeo seguro que nos da bastante más. Por cierto, como regulador empleo un regulador regulable de escape libre con una botella de propano porque así nos da más presión. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que os sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!